¿Y qué es lo que está pasando? Ah, digo que yo trabajo en zona franca tamboril y me está pasando un inconveniente con un compañero de trabajo él dice que no quiere saber de los homosexuales ¿De quién dice? El muchacho, el que me está agrediendo yo hasta una foto del tiempo ¿Usted sabe el nombre del muchacho? El nombre del muchacho, yo no lo sé bien, él le dice un apóstol tú ves, pero yo tengo una foto de cualquiera cosa, yo de una vez la muestra entonces, mi apóstol me dice que él dice que no quiere saber de los homosexuales y ese número de acusaciones, ya llevo tres meses por ese porte, aguantando callado voy a la fábrica, hablo y le digo allá a los recursos humanos de la fábrica y le digo allá, lo que me está pasando yo lo que dicen es que van a ver lo que hacen y que van a ver lo que hacen tan cual que mandé al supervisor a que hablara con recursos humanos y le dijeron que no, que yo no le van a dar el gusto de votarlo a él porque es lo que quiere que lo voten entonces, allá en la fábrica están esperando que el muchacho me mate porque él ayer en la guagua cuando veníamos para la casa él sacó un puñal de acero y si no es por una muchacha, yo no había estado aquí dando estas declaraciones y que es lo que él te dice él me dice que no quiere saber de los homosexuales y que me odia, que me deteste y que me va a matar y que va a llover la sangre y un sin número de amenazas tú ves, entonces yo no quiero problemas porque a la hora que yo vaya a buscar problemas o a la hora que me haga algo a mí yo no quiero que me haga algo a mí porque entonces la familia mía va a meter contra la D y va a ser un problema y hasta las palaces de justicia y va a haber problemas de justicia y eso es lo que yo no quiero tú ves, porque yo no soy un muchacho de problemas tú sabes, entonces en la fábrica a mí, yo estoy loco porque me den mi dinero en esa fábrica y no me quieren dar mi dinero porque mi vida coge peligro en esa fábrica yo tengo dos años en esa fábrica laborando y mi dinero no me lo quieren dar yo quiero que me den mi dinero en esa fábrica donde yo trabajo no me quieran dar mi dinero en esa fábrica ¿y tu nombre eres? mi nombre es Jemmy de la Cunstón de Pro ¿y tu nombre eres? de la entrada de peligro en esa fábrica de la entrada de peligro en esa fábrica ¿como se llama la fábrica de la fábrica? TJM se llama donde yo estoy laborando actualmente tengo dos años ahí ¿como es que tú le pides la noticia? que aprecien a ese muchachos que salgan y lo buscan preso porque él me puede matar a mí en cualquier momento y a donde quiera que me vaya a decir que me va a matar te digo porque no ha llegado a hacerme un daño grande pues que hay personas que le dicen mira ten cuenta con ese muchacho que ese muchacho tú no conoces a nadie tú no sabes que a nadie y parece que está tranquilo pero él estaba ayer mi amor que si no es porque la muchacha se mete en el medio me clavo un puñal de acero que caigaba lamentablemente